Columpios Animación Creativa Vamos a jugar con lo chiquito y lo grande Chiquitico, chiquitico, chiquitito A ponernos todos saltando Una, dos y tres Juguemos a la hormiguita, juguemos al elefante Así nos divertiremos con lo chiquito y lo grande Juguemos a la hormiguita, juguemos al elefante Y verás que divertido con lo pequeñito y lo grande Juguemos a la hormiguita, juguemos al elefante Así nos divertiremos con lo chiquito y lo grande Juguemos a la hormiguita, juguemos al elefante Y verás que aprendimos con lo pequeñito y lo grande Me pongo chiquitito, así como la hormiguita Que me pongo chiquitito Cuidado, cuidado, si me pisas Que me pongo así de grande Como el elefante Que me pongo así de grande Cuidado, cuidado, échale a un lado Juguemos a la hormiguita, juguemos al elefante Así nos divertiremos con lo chiquito y lo grande Juguemos a la hormiguita, juguemos al elefante Y verás que aprendimos con lo pequeñito y lo grande Que me pongo chiquitito, así como la hormiguita Que me pongo chiquitito Cuidado, cuidado, si me pisas Que me pongo así de grande Como el elefante Que me pongo así de grande Cuidado, cuidado, échale a un lado Bueno, ahora vamos a jugar a lo pequeño y lo grande A la cuenta de tres Tres Como la hormiguita Pequeñita, 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 pequeñita Como el elefante Grande, grande Como la hormiguita Pequeñita, 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 pequeñita Como el elefante Grande, grande Y seguimos, chiquito y grande Así como la hormiguita Que me pongo chiquitito Cuidado, cuidado, chiquitita Niños vengan y canten Canten conmigo Niños vengan y canten Que el programa va a comenzar Niños vengan y canten Canten conmigo Niños vengan y canten Que el programa va a comenzar K, I, D, S, Vida Kids K, I, D, S, Vida Kids K, I, D, S, Vida Kids Ya va a comenzar ¡Sí! ¡Ay! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! K, I, D, S, I, D, S Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, 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 mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Y para allá bailar Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la corita ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Que contenta estoy Mira cómo yo lo digo ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Oye cómo yo lo digo Oye cómo yo lo digo Hola, ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien Mis queridos sobrinos y sobrinas ¡Ah, te ganó la tía! Qué va, me gustó mucho, mucho Pues hoy tendremos un programa Bueno, voy a dejar que lo diga una de las gemelas Las dos juntas, digan lo mismo ¿Pero qué va a ser el programa de hoy? ¡Súper mega bien! ¡Ponga! Ok, otra vez Espérate, espérate No ha pasado nada, devuelvan la cinta Vamos a tener un programa ¡Súper mega bien! Y que lo diga todo el que está aquí en estudios Tú estás lleno de gente Vamos a tener un programa ¡Súper mega bien! Y digámoslo nosotros otra vez aquí Un programa ¡Súper mega bien! Y quiero escuchar en casita un programa ¡Espérate, espérate! ¡Súper! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, vamos entonces a iniciar nuestro programa Como cada vez poniéndolo en las manos de Papito Dios Yo quiero el micrófono para... Yo quiero el micrófono para... Ajá ¿Quién es? Para... ¿Quién será? Ashley Que después que se escuche esta grabación tan hermosa Que nos hizo nuestro productor musical Este... Junior feliz Yo decía Félix Pero es feliz Porque es con Z que termina Y comenzamos nuestro programa de esta manera Agradeciendo enormemente a todas las personas que están aquí en el día de hoy Que ya van a ver de qué se trata Adelante producción Oh, Jesucito mío La bendición te pido Y que a todos los míos Siempre les desabrigo Señor Jesús Te damos gracias por tenernos aquí un día más Gracias por permitirnos formar nuevamente un nuevo programa Para todos nuestros vidaquicenses que se encuentran en casa Gracias a todos los padres y los niños que se encuentran aquí en el día de hoy En el nombre de Jesús Amén Amén Uy, así damos inicio a nuestro Vida Kids Más allá del entretenimiento A la una, a las dos, a las tres de la mañana Se sumaba un ratoncito por debajo de mi cama Tenía ojos, tenía orejas, tenía boca y nariz Se alisaba los bigotes con sus manitas así Y entonces el lindo ratón saltó fuera de mi cama Y me abrazó, me dijo al oído Bailemos rock and roll Pero su mamita de rago lo jaló Pero su mamita de rago lo jaló Ratoncito, come queso Que yo te lo voy a dar Aunque tenga muy poquito Yo te voy a comprar más Pom, pom Ratoncito, come queso Que yo te lo voy a dar Aunque tenga muy poquito Yo te voy a comprar más Pom, pom Ahora en Vida Kids, efemérides Hola, les habla Laura Cepeda Y en las efemérides de hoy Les traigo una fecha bien interesante El Día Internacional de la Sordo Ceguera Que se celebra el 27 de junio En honor a Helen Kaler Activista estadounidense Que superó la sordo ceguera Convirtiéndose en una escritora Y defensora de las personas Con discapacidades Pero, ¿saben qué es la sordo ceguera? Es una condición en la que una persona Tiene una pérdida combinada De audición y visión Esto no significa Que no pueda oír y ver En absoluto Pero sí que tiene muchas dificultades En ambas áreas ¿Saben ustedes cómo se comunican Las personas con sordo ceguera? Pues utilizan varios métodos Uno de ellos es el alfabeto manual Que es un tipo de lenguaje de señas Otro método es a través de máquinas Otro método es a través de dispositivos Que los ayudan a sentir vibraciones Y a ver letras en relieve Y por último, el brailler Que es un sistema de lectura y escritura táctil Celebrar el Día Internacional de la Sordo Ceguera Es una forma de brindar honor A Haylen Kaler Y a todas las personas Que como ella Enfrentan desafíos Con valentía y determinación Todos podemos aprender A ser más inclusivos Y ayudar a crear Un mundo mejor para todos Hasta aquí las efemérides de hoy Nos vemos en otra ocasión Sigan viendo Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! Ahora en Vida Kids Titirizón Titirizón, titirizón, titirizón Ay, titirizón, titirizón, titirizón ¡Titirizón, titirizón, titirizón, titirizón! Uy, aquí estamos de nuevo En nuestro titirizón Hola, tía Hola, tía Hola, tía Tía, yo estoy feliz ¿Tú estás feliz? Cuéntame por qué Sí, porque veo mucha gente en el estudio Eso está repleto Ahorita los niños se van a dar cuenta De qué se trata este programa de hoy Estoy rebosando de alegría, Lucas ¿Qué le digo algo? Dime, 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 Lucas ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¡Ay! Mi abejita tan linda Hola, abejita Y la abejita Hola Hola, tía ¿Cómo hace la abejita? ¡Ten lindo! Lucas Ella me viene a contar que cuando ella Su mami estaba chiquita Ajá Ella volaba por el bosque Ajá Y conoció a los pitufos ¿En serio? ¡Guau! Sí, me encantan los pitufos Eso me recuerda algo, Lucas ¿Qué le recuerda? Que vamos a hablar hoy en Titir y Sol De los muñequitos de ahora Y los muñequitos de antes ¡Guau! Sí Por ejemplo, Lucas ¿Qué muñequito tú recuerdas? Tú eres de los muñequitos de ahora Yo voy a hablar de los de antes No, de ahora a mí me gusta mucho Bluey Bluey, ¿cuál más? Y Coco Melon Ok ¿Y a la abejita también? Heidi Yo veía a Heidi Ah, porque la abejita es del tiempo Sí Porque ella dice De su misma época Ella dice que era su abuelita Que ella me estaba haciendo la palabra Porque entonces Si tú te acuerdas de Heidi Vas a acordarte de esta canción Sí Esa canción Está en las plataformas digitales De la tía Nancy Y para toda ocasión La tía Nancy Y cuéntame, ¿qué otros muñequitos te acuerdas? No, de ahora yo me acuerdo de eso, pero mi papi me hace una historia que a él le gustaba el Galáctico. Ah, el Galáctico, claro. Sí, a él estaba chiquito. Y a la abejita, dime otra abejita. A mí me gustaba Barney. Ah, Barney. Barney. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Tan lindos los muñequitos de antes, ¿verdad que sí? Vamos a ponernos en orden. Dime, dime. Dime, yo voy a decir un muñequito de antes y tú dices uno de ahora. Y la abejita también. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué muñequitos yo disfrutaba mucho, mucho? ¿Cuál? José Miel, que era una abejita también, como mi abejita aquí. Y a mí me gustó la doctora Juguete. La doctora Juguete. ¿Y saben cuál otro me gustaba a mí? ¿Cuál? Este decía, no te vayas mamá, no te alejes de mí. Adiós mamá, te encontraré. Ah, pero tú te lo sabes, Lucas. Marco, tan lindo, Marco. Muy bien. Pues miren, este momentito es simplemente para recordarles a todos estos muñequitos que han marcado una época con los papis y también ahora con las mamis. Y siempre, siempre, papi, mami, ojo con lo que tus hijos ven en la televisión. Tenemos acceso a todo, pero con moderación podemos hacerlo. ¿Cierto, Lucas y abejita? Sí, claro. Pues nos despedimos diciendo, vámonos a una pausa, pero cantamos. Sí, 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 sí. Aquí estoy donde quería estar. Recuerden que al inicio del programa dijimos que tendríamos un programa super mega cool, super mega divertido, super mega genial, super mega de todo. Y es que me muero de emoción porque les cuento un poquito brevemente. Recientemente el colegio MC School hizo un homenaje, un tributo a los artistas infantiles dominicanos, entre los que me escogió a mí. Yo me quería morir de la emoción. Y cuando pasó todo aquel espectáculo bellísimo que hizo el colegio, ahí estaba Icha, ahí estaba María Moñitos, ahí estaba yo, ahí estaba la Pinky. Y bueno, un montón de personajes infantiles, el monito, Quique. Y entonces viene, puff, se me prendió un bombillito. El colegio hizo un homenaje así porque el colegio, esa es su forma. Pero yo que lo que soy es la música. ¿Qué voy a hacer? Una canción homenaje donde voy a incluir, incluí 10 personajes. El que no esté ahí, no se sienta triste, es que no me dio el tiempo. Es que en la reglita decía, tía, pero tú me dijiste una canción, pero son como 20 canciones en una. Realmente por eso no estás. Si no te sientas aludido por el amor de Dios, porque esto lo hice con el corazón. Y desde Vida Kids, yo quiero que me le hagan un paneíto a esa mesita que está allá. Miren qué cosa más linda. Eso es algo chiquititico, pero tiene un amor enorme desde mi corazón y desde Vida Kids para homenajear a las personas que como yo nos encargamos de entretener, de divertir a los más chiquitos de la casa. Yo voy a dejar de hablar y mis chicas son las que van a presentar, porque entonces eso no se queda ahí. Yo voy a tener una representación digna de cada uno de esos personajes en la persona de un niño. Aunque tengo uno que vino él mismo, estoy casi muerta de la emoción porque estar al lado de ese personaje, que yo no voy a decir como me dicen por ahí, no porque tú fuiste en mi infancia, no que yo crecí con él. Tan bello. Van a ver de quién se trata. Entonces, adelante, mis chicas. ¿Con quién comenzamos? Así es, tía. La primera es Paula Disla, mejor conocida como María Moñitos. Es actix y tritiritera. Egresada de la Escuela Nacional de Artes Escénicas de Bellas Artes. Abogada y especialista en educación social, derechos de la niñez, y adolescencia y teatro infantil y juvenil. Miren qué cosa tan linda. Fuerte el aplauso para mi mamita. Ay, miren eso. Y también mi corazón Es algo grande que he tenido de estos tiempos Es amigo que te quiero pa' que don Amigo siempre, amado el corazón No importa lo que pase No importa lo que pase No te quiero pa' que don Amigo siempre No importa lo que pase No importa los problemas Bueno, tía. Nuestra siguiente personaje es Isabel Arezana Quien encarnó el personaje de Itcha, la reina de los niños Que marcó la vida de muchos niños en la República Dominicana Itcha Y salta Y salta Y salta Salta, salta Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí, papá Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí Me voy a hacer pipí, papá Cuando eres chico Tienes que esperar Que vengan los grandes a ayudar Nunca tienen tiempo ni para jugar Y los chicos solo se la tienen que arreglar Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí ¡Eso! ¿Quién sigue? Y seguimos con nuestro siguiente personaje José Miguel Espinal Es el actor que encarnaba al personaje infantil de Sábado Chiquito de Corporán El monito Quique Desde que Rafael Corporán de Los Santos Lo descubrió con apenas 10 años de edad En el concurso de Sábado de Corporán Música, música de monito Quique Vamos Uy, qué cosa linda Continuamos Así es, también tenemos a Bianca García Mejor conocida como Sofía Globitos Un personaje educativo que transmite buenos valores y mucha alegría a todo el que la ve Sofía es una niña que le encanta jugar Sofía entra bien, está divertida y social Sofía sale social y no para de soñar Sofía, Sofía, Sofía Y estoy aquí, soy tu superstar Sofía Y he venido a cantarle a mis fans Sofía Everybody a rock and roll Y tenemos a un pedazo de personaje Seguimos con Jerónimo Cordero Quien es Alambrita El más intrépido animador Y productor de radio y TV Desde la República Dominicana para el mundo Un intrépido que usaba positivamente las tendencias musicales Cargadas de letras positivas Quédate ahí, tú a bailar ahora Todo el mundo bailando al pollo Todo el mundo bailando al pollo Todo el mundo bailando al pollo Y llegó Alambrito Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar Ahora traigo un bailecito que sé que te va a gustar Se llama el baile del pollo y todos vamos a bailar Se llama el baile del pollo Y mira cómo se baila El pollo Y seguimos con Vladimir Baez Es escarchín Personaje caracterizado por el actor Vladimir Baez Es un amigo de los niños y niñas Capaz de llevarles alegrías y bellos mensajes instructivos A través del mundo de la imaginación y la diversión Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría Con las rodillas bien altas marchamos todos los días Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría Con las rodillas bien altas marchamos todos los días Batallón derechito va a saltar También tenemos a Nathalie Feliz Diffre Mejor conocida como la tía Candy ¡Adelante! Animadora infantil, cantante y compositora Desde Connecticut con un trabajo totalmente inclusivo Su visión es enseñar a la gente Cómo pueden empoderar a la nueva generación Al crecer en sí mismos Y fortalecer sus habilidades Y capacitar a los niños sobre cómo defenderse de las personas no tan buenas Este es el baile de la tía Candy Papá, papá Este es el baile de la tía Candy Papá, papá Un paso adelante, un paso atrás Das media vuelta, empiezas a bailar Un paso adelante, un paso atrás Das media vuelta, empiezas a brincar Candy, candy Candy, candy Candy, candy También tenemos a Mi Cajita de Valores Producción que surge ante la inquietud de Raquel Arbaje De transmitir a sus hijas y a todos niños cercanos Valores de fe y sensibilidad social A través de la música De manera divertida Y que motive a los padres a educar a sus hijos en valores Baila, baila, baila ligero, baila ligero esta canción está hecha con gran cariño para los niños de mi corazón Cuando tú bailas ese mes Llevando la nueva del evangelio por donde quiera que pasen Tic tac, tic tac, yo tengo un reloj Que marca las horas Y siempre me recuerda Que haga buenas obras Tic tac, tic tac, tic tac, yo tengo un reloj Que marca las horas Que marca las horas Y siempre me recuerda Que haga buenas obras Mi reloj Mi reloj marca la una y recojo la basura Mi reloj marca las dos y las tres desafagó Y a las tres llegó la flor Que ha nacido en mi jardín Y a las cuatro tomo el sol Muy feliz Tic tac, tic tac, yo tengo un reloj Que marca las horas También tenemos a Jolimir Tiburcio Sánchez Mejor conocido como Tornillín Un payaso carismático, divertido y juguetón El payaso Tornillín Su carisma y su destreza se ponen en manifiesto En cada show donde tienen la oportunidad De ser el animador infantil de todos los niños Haciendo pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Haciendo pompas de jabón Pompas, pompas, pompas de jabón Bienvenidos todos a mi pompa de jabón Un mundo lleno de limpieza y mucha diversión Donde debes de lavar tus manos Antes de comer y cepillarte bien los dientes Ese es tu deber Recordando que un buen baño aquí te hace peculiar Y te permite relucir por lo limpio que tú estás Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Haciendo, haciendo, haciendo Haciendo pompas de jabón Nuestro siguiente personaje pertenece a la realeza Lía y mi querida Ashley porque es Ara, la princesa de los niños, artista infantil de la República Dominicana que ama profundamente a los niños. Y por último y no menos importante, tenemos a Nurin Sanjay conocida como La Pinky, fue una actriz, cantante, productora de televisión y teatro dominicana conocida por su popular personaje de La Pinky, que durante más de 25 años fue parte de generaciones de niños dominicanos. ¡Ay! ¡El ritmo tum tum tum! ¡Qué suave! Así decía nuestra queridísima Pinky, que Papito Dios, segurito que la tiene allá en un lugar especial, animando a los niños que ya también han partido a la casa de Papito Dios. ¿Cómo decía la Pinky? ¡Qué suave! ¿Y saben cómo decía Ara, la princesa? Ella decía, ella dice, mi corazón tum tum. ¿Cómo dice Ara? ¡Mi corazón tum tum! ¿Y saben cómo dice tía Candy? Ella dice, no bullying, be nice. ¿Cómo dice, cómo dice? No bullying, be nice. ¿Y saben cómo dice el monito Quique? ¡El monito Quique! ¡El monito Quique! ¡Sí! ¿Y cómo dice Carchín? ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Y cómo dice Alambrito? ¡Ay, mi! No se sintió. ¿Cómo dice Alambrito? ¡Ay, mi, ma! Y Sofía Globito, ¿saben cómo dice Sofía Globito? ¿Cómo dice Sofía? Que yo soy la superestrella. Superstar, no hay nadie mejor que Sofía. Ella lo dice relajando, pero aquí entre... Es verdad que Sofía es tan linda, me encanta. ¿Y cómo dice, quién me falta? ¿Y el corito Chichigua, cómo dice? ¡Corito Chichigua! ¿Cómo dice el corito? ¡Corito Chichigua! A ver, no se me queda nadie. Hicha, ¿cómo decía Hicha? Y salta, y salta, y salta, y salta. ¿Y cómo decía? Espérate que yo voy a dejar de último mi doble. Ustedes ven acá, van acá, mi niña linda. Yo no sé cuál era de verdad. Miren qué cosa tan linda. Mírenme a mí, mírenme a mí. Es verdad lo que dice el monito Quique. Hasta yo estoy preocupada. Déjame ponerme así. Después va a tener todo el público que está aquí levantarme. Pero miren qué cosa tan linda. ¿Y cómo que yo...? Ay, no, tengo micrófono. ¿Se oye si yo la acerco? ¿Cómo que yo saludo? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Mi querido sobrino? Mi sobrina. Tan linda. Esta soy yo. Pues nos podemos ir con... Con vamos a portarnos bien porque es mi representación. Y aquí la tengo. Así que me levanto. ¡Uh! Me pude levantar. Con vamos a portarnos bien todo el mundo. Haga la... La coreografía. Ahí va, ahí va. Mi nena de calcio. Ajá. Camino por la calle y me preguntó De qué manera pudiera lograr Cantando hacerle ver a mis sobrinos Lo genial de ser ejemplo para los demás Si te portas bien y lo entiendes Tú serás el espejo donde todos se querran ver Vamos a portarnos bien, bien, bien Vamos a portarnos bien, yeah, yeah Vamos a portarnos bien, bien, bien Y a hacer el bien Vamos a portarnos bien, bien, bien Vamos a portarnos bien, yeah, yeah Vamos a portarnos bien, bien, bien Y a hacer el bien ¡Viva! Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Ya va a continuar este homenaje bellísimo Que hemos preparado aquí en Vida Kids Para todos los artistas infantiles dominicanos Miren qué belleza tengo yo aquí Hágame un close-up ¡Uy! ¡Qué cosa tan linda! A ver, a ver Yo quiero verla Yo quiero verla ¡Ah! Marian ¿Tú puedes decirme quién hizo esta belleza? Party Paper Craft ¿Cómo? Party Paper Craft Y de dónde salió esta muchachita que habla tan lindo ¿Eh? Si tú quieres tener esto en las fiestas de tu cumpleaños O simplemente esto no es un cumpleaños Yo estoy segura que cuando la tía Candy desde Connecticut va a poner esto en su oficina Y cada vez que lo vea dice ¡Wow! Un reconocimiento porque la gente siempre dice ¡No! Yo hago todo porque es mi pasión Es verdad Pero es bueno decirle a la gente que lo está haciendo bien Y entonces me enorgullece tanto este programa porque se está Yo quisiera que ella venga siempre Pero vamos a ver cómo lo conseguimos Resulta que tía Candy, sus papás o su mamá es con discapacidad auditiva Ella tiene que comunicarse con ella con el lenguaje de seña Y por eso nos acompaña hoy Sonia Intérprete Para quien yo pido un fuerte aplauso ¡Ay! Así, así miren cómo es Y entonces ahora sí vamos a hacer la canción Que preparé para todos estos artistas infantiles Vuelvo y repito, si no estás ahí dentro Fue cuestión del tiempo Natán es el culpable Natán, mi arreglista preferido Es el que hizo esta maravilla que van a escuchar ahora Ya está en todas las plataformas digitales Y miren qué lindo lo está diciendo Sonia Intérprete Todo lo que yo digo para que todo el mundo esté enterado Y después que se acabe esta fiesta, porque esto es una fiesta ¿Saben para dónde nos vamos? ¿Tú sabes para dónde nos vamos, Marian? ¡Pa' comer pastelito! ¿Cómo? Así es, esta chica de pa' comer pastelito que hace unos pastelitos sabrosísimos Y siempre dice que sí Y quiero aprovechar Yo siempre hablo mucho Me hay que quitarme el micrófono Todos los padres de estos niños que están aquí Muchísimas gracias Porque dijeron que sí Cuando les pedí que vinieran a asistirnos Con la representación de cada artista infantil ¡No se diga más! ¡Música maestro! Mis queridos sobrinos y sobrinas Homenaje a los personajes y artistas infantiles dominicanos ¡Sí! Comenzamos con la reina de los niños ¡Hicha! ¡Conmigo! ¡Con el coro! ¡Y salta! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y con ustedes! ¡El monito Quique! ¡Wey! ¡El monito Quique! ¡Wey! ¡El monito Quique! ¡Wey! ¡El monito Quique! ¡Y ahora! ¡María Moñitos! Amigos siempre Con todo el corazón No importan los problemas Yo te quiero un paquetón Amigos siempre Con todo el corazón No importa lo que pase Yo te quiero un paquetón Superstars Sofía Globidos Llegó la hora del té Te quiero Llegó la hora del té Te amo Llegó la hora del té Te brindo Llegó la hora del té Todo lo que tiene Lo que tiene un abrazo Mi querido tornillo Pompas de café Pompas de jabón Pompas de jabón Pompas de jabón Pompas 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 de jabón Que suave Papolino, ¿dónde está Santa Claus? Quiero ver a Santa Claus, hazlo por mí Papolino, ¿dónde está Santa Claus? Quiero ver a Santa Claus, hazlo por mí Qué suave, y la princesa Ara te dice Si tú quieres triunfar, triunfar, triunfar También debes estudiar, estudiar, estudiar Pues aquí están los libros Y serás profesional, mi corazón, tum, tum La cajita de valores de Raquel Albaje Esta canción no retiene a sus frases ¡Alerta! Solo que aprenda mejor al tiraje ¡Alerta! Eres un niño con mucho valor ¡Alerta! Te sueña por la vida y no tengas temor ¡Alerta! ¡Alerta! Mi corito preferido, el corito chichitua Mi príncipe azul, mi niño bonito, mi trozo de cielo, pedazo de luz Eres tú, eres tú, Jesús, eres tú, Jesús, ¿eres tú, Jesús? ¡Sí! Escarchín, escarcha, pero un chin Y luz a la hormiguita, vemos al elefante y así nos divertiremos con lo chiquito y lo grande. Vemos a la hormiguita, vemos al elefante y así nos divertiremos con lo chiquito y lo grande. Uy, me picó un mosquito. Eso es al hambrito. Fueron dos mosquitos. Son tres mosquitos Ay, no dejes que te piquen los mosquitos Ay, no dejes que te piquen los mosquitos Ay, no dejes que te piquen los mosquitos No pulivinas, no pulivinas Desde Coner y Fun Y a Candy No pulivinas, no pulivinas No pulivinas, no pulivinas ¡Sí! ¡Esto! ¡Uy, Dios mío! Muchísimas gracias Yo quiero, voy a hacer una pregunta Al público que está aquí ¿Les gustó? ¡Sí! Ahora quiero escuchar al que está en casita ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Claro! Aquí se escuchó, muy bien Y quiero que tú te pongas de pie, monito Kike Ven tú Y tráeme a tu doble Entonces Este reconocimiento Lleva Vamos a ver Aquí está Kike Yo quería decirle algo Adelante, monito ¿Dónde fue que hicieron eso? Ay, ¿dónde fue? Paper Craft Si yo digo eso dos veces me doy un mareo Muy bien A ver Adelante, venga Estoy haciendo aquí Ajá Vida Kids Y yo Otorgan este reconocimiento como artista infantil dominicano a el monito Kike Por su excelente trabajo en el ámbito del entretenimiento para niños Aplausos Aplausos Y Agarra al duey Yo quiero una foto ¡La foto! ¡La foto! ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Sí! Ahora yo quiero preguntarte algo, monito Pero déjame darle las gracias primero por tomarme en cuenta De verdad, de verdad Estoy súper contento Aquí veo muchas personas que bailaron conmigo cuando estaba chiquito Están contentísimos Y eso me hace a mí también ser feliz Gracias por invitarme Y estoy a la orden para siempre Excelente Estoy feliz Cuando estemos en el aire tenemos que hablar No hay problema ¿Qué tú haces ahora? Me va a matar la productora Muchas gracias, monito Kike Gracias a usted Ok, ahora agárrale aquí al micrófono Siéntense otra vez Y tengo algo igual para cada uno de los artistas que están en la canción Entonces, como Tía Candy está desde Connecticut Ella mandó a un representante ¡Adelante, Tía! Hola, Vida Kids Soy Tía Candy desde los Estados Unidos Como personaje infantil La verdad les agradezco por esta distinción Tía Nancy Te amo Gracias a todos los chiquitines Eso es con mucho amor Que siempre les voy a cantar Y los voy a representar donde sea que esté Recuerden No bullying Be nice Gracias Me siento de verdad muy feliz Nunca esperé que tan pronto Y vas a recibir una distinción tan linda Como la que ustedes me han hecho Recuerden que aquí voy a estar para ustedes Y desde que llegue al país Muy pronto estaré con ustedes Y vamos a compartir muchas sorpresas Y viene una canción muy bonita por ahí Así que les recuerdo que siempre voy a estar para ustedes No bullying Be nice Ponte de este lado para que te vea la tía Candy Y la foto Ahí está Venga Muy bien Muchísimas gracias Y entonces Ay, el corito chichigua está aquí El corito chichigua también Tiene su reconocimiento Vengan, vengan toditos los del corito ¿Dónde está? Ayúdame, Marian Aquí Ay, qué cosa tan linda Tú se lo vas a entregar, Marian ¿Qué tú quisieras decirles a esos niños? ¿Tú quisieras decirles algo? Le voy a entregar aquí ayer Eh Marian, a ver, te puse en aprieto Cuando yo llegué aquí Me cayeron muy bien Porque me hablaron Y yo también les hablé Y muchas gracias por estar aquí Ay, qué cosa tan linda Muy bien, Marian Gracias a ti también Por esas lindas palabras Que nos acabas de dar Eres muy linda, por cierto Qué cosa tan hermosa Esos son los niños Es lo que queremos conmover Eh, padre Santi Muchísimas gracias Esta representación Del corito chichigua Mi corito preferido Nada que nada Eh, muchísimas gracias Fuerte el aplauso Bien Entonces Todavía hay más personas En esa canción Que están aquí Eh Y para eso Me encanta como Marian habla Marian, tú me vas a buscar Le voy a decir Y lo vas a leer Y le vas a llamar Ese reconocimiento es para Homenaje a artista infantil dominicano Escar Chin ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! Muy bien ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Ja, ja, 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 ja! Y les recuerdo a todos Que esta belleza De, eh, homenaje De recordatorio Eh, trofeo Como usted le quiera llamar Para mí es un cariñito ¿Eh? Un cariñito que voy a poner En mi escritorio Que voy a poner en mi sala Que lo voy a poner Donde lo vea siempre Y diga ¡Oh! Me reconocieron Gracias a quién, Marian A Parry Parry Paper Craft Oye, qué lindo ¿Cómo es? Parry Paper Craft Así la pueden buscar en Instagram Y van a ver las bellezas Que hace esta chica Eh, con papel Y para sus cumpleaños Y demás Ya sí no tenemos jamás nadie aquí ¿Verdad? Todos estos regalitos Van a llegar a sus dueños Porque para eso lo hicimos Por alguna razón Algunos me cancelaron Y tenían todo el deseo De venir Por ejemplo Paula estaba motivadísima Para venir Sofía Globitos también Es el caso de Itcha Y de Eh Y la de La representante de la Pinky Eh Se me Me excusaron ¿Eh? O sea, eso es muy Muy delicada Ara casi llora Ara está en Santiago Pero no pudo No le dieron el permiso Eh Tornillín también en Santiago Que no pudieron llegar Pero con muchísimo cariño Y corazón Y Raquel Albaje Ah Mira Marian, Marian ¿Qué tú vas a hacer Lo mal de la tarde? Yo necesito un recordatorio Así Miren La gente quizás va a decir Ay Raquel Albaje La primera dama ¿Qué fue lo que hizo la tía ahí? Señores Cuando la cabinita existía Este es el programa de radio Donde estábamos Alambrito El tío Víctor y yo La Raquel Albaje Que ahora es la primera dama Pero no era primera dama En ese entonces Llegó al programa Con su CD Mi cajita de valores Y nosotros apoyamos Ese proyecto Esa canción de alerta Es fabulosa Para ayudar a nuestros niños A que se cuiden Alerta Tú no puedes tocarme Todo lo que Como tú quieras Eso es un alerta Esa canción Es algo importante De una artista Dominicana Entonces yo la premié Ahí está también para ella Su regalito Pues muchísimas gracias Vámonos Tía, tía Oye Esto no se puede acabar así Ay Si yo recordar Cuando yo estaba chiquito Tía Pero espérate Van espérate Ah mira, dale, dale Oye Mira si quimitándome No, no No, pero espérate, espérate Vamos allá lo bien Porque se hace Primero es Para acá No El monito El monito Quique Y ahora Vuelta, vuelta La vuelta Y así es que nos vamos Y espérate Y el así como Ustedes no hacen eso Al principio Y después nosotros Así vamos Una, dos Y nos vamos con la música Está bien Una, dos Tres Y el monito Quique El monito Quique Mira esta foto Es espectacular Aquí Por lo que nos vamos Conmigo Niños vengan y canten Que el programa va a comenzar K, I, D, S, Vida Kids K, I, D, S, Vida Kids K, I, D, S, Vida Kids Ya va a comenzar Llegaron las vacaciones, yo me las quiero pasar Llegaron las vacaciones, ¿y dónde vas a llevar a tu hijo? Mira, te cuento, el Campamento Terapéutico 2024 Es un campamento lúdico, especializado y multidisciplinador ¡Oh, oh! Me encanta eso Esas son la gente, la gente del Centro de Investigación de Ciencias de la Familia Que tienen este campamento lindísimo ¿Cuándo? Del 24 al 28 de junio Eso es para la edad de 3 a 10 años Pero eso es ya, eso es ya, que hay que llamar al 809-566-1442 809-566-1442 Para que participes de este campamento lúdico ¡Sí! Y ahora yo quiero continuar Venga mi niña del corrito tan lindo Mi corrito preferido ¿Cómo están ustedes? Bien Y yo quiero que ustedes me hablen de este calor que hace ahora ¿Cómo podemos refrescarlo? Ah, bueno, con un coco ¿Con un coco? ¿Verdad? ¿Y qué tiene el coco? Agua de... Agua, entonces... Pero de coco De coco Un agüita de coco ¿Cómo que dice el corrito? ¿Cómo dice? Agüita de coco Otra vez, dice, y... Yo quiero que Dios venga a mí Tan, tan, tan Como agüita de coco Ay, me gusta eso, agüita de coco Pero no se lo vamos a cantar todo Porque ellos van a verlo ahora Agüita de coco Con el corrito chichigua Ahí va Ese es nuestro Video Kids de la semana ¡Sí! Ahora, en Vida Kids Video Kids de la semana Yo quiero que Dios venga a mí Como agüita de coco Que refresca mi vida Que calma mi ser Cuando esté desanimado Agüita de coco Cuando yo me sienta triste Agüita de coco Cuando tenga el ánimo bajo Agüita de coco Agüita de coco Y a vivir Agüita de coco Yo quiero que Dios venga a mí Como agüita de coco Que refresca mi vida Que calma mi ser Yo quiero que Dios venga a mí Como agüita de coco Que refresca mi vida Que calma mi ser Cuando yo no tenga amigos Agüita de coco Cuando yo me sienta solo Agüita de coco Cuando esté muy aburrido Agüita de coco Agüita de coco Y a vivir Agüita de coco Yo quiero que Dios venga a mí Como agüita de coco De refresca mi vida Que calma mi ser Yo quiero que Dios venga a mí Como agüita de coco Que refresca mi vida Que calma mi ser Como agüita de coco Que calma mi ser Cable Y a vivir Que calma mi ser Que calma mi ser Que calma mi ser Que calma mi ser Apalece de coco Que calma mi ser Yo quiero que Dios venga a mí Que calma mi ser ¡Venga a mí Yo quiero que Dios venga a mí Como agüita de coco Pero es esta guita Como agüita de coco Oye, para este calor Pero perfecto Y hay que ser como agüita de coco Oye, pero no hubo mejor canción Que la agüita de coco, ¿verdad que sí? Oiga, oiga, oiga Hay que ser agüita de coco para refrescar el alma De todos los que nos rodean Sí, señor Me encantó Nosotros tenemos que No, porque él habla de Dios Y hay que Tenemos que recibir a Dios Pero yo hablo de nosotros Ser agüita de coco para todo el que está cerca de nosotros Que se sienta bien Entonces el Padre Sandy tiene una canción para toda ocasión Me está cogiendo los pasos Mira, yo quiero preguntarle a Marian ¿Cómo se sintió nuestro programa? Bueno, me sentí muy bien Para estar aquí Reunidos con todos Ay, Dios mío Yo no puedo tener Gracias por invitarme Me sentí muy honorable Y estar aquí Representando a vida aquí No, pero ya vámonos Mejor Yo quiero que me escriban en el Instagram Que si quieren que si Marian se quede Exacto, exacto Ahora me acaba siempre Que yo traigo Tía, en el Instagram que pongan Que se quede Marian Que se quede Marian Ese es el hasta ¿Cómo te sentiste, Laura? Tú eres de aquí ya de la casa Sí, me sentí muy bien Me encantó el desfile Estuvo muy bonito Te gustó Y cuéntame, Ashley ¿Qué te pareció ese homenaje? Bueno, me pareció súper mega divertido Como dicen las gemelas Además de que tuvimos una maravillosa presentación De todos nuestros personajes infantiles Pero más pequeños Y se me fue el monito, Kike Porque tú hay que terminarlo Sí, ya se fue A ritmo del monito Sí, déjeme decirle Que yo me trasladé A cuando yo era chiquita Usted hizo un homenaje Que fue para que lo gozáramos todo el mundo Y recordáramos nuestra niñez Los niños de antes Y los niños de ahora Sí, los niños de ahora Señores, hasta aquí Vida Kid Pero esperen, esperen Vuelvo y doy las gracias enormes A cada papi y cada mami De todos los niños que hoy nos acompañaron Les digo que este programa Es de ustedes Está abierto Para todo lo que quieran Con nosotros aquí ¿Verdad? Esto es Vida Kid Más allá del entretenimiento Sí Más allá del entretenimiento KIDS 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 Ya se terminó Sí Más allá del entretenimiento Más allá del entretenimiento